El gobierno nos ha dado la oportunidad de estar aquí, porque si el comandante Chávez no había venido para acá, nosotros no estuviéramos en este momento muchas personas aquí en Hacienda Bolívar trabajando y en otras partes. Hace seis años que estamos haciendo esta lucha por estas tierras. Estamos haciendo la lucha por estas tierras porque estas tierras están abandonadas y perdidas. Estamos aquí con ganas de cultivar, pero no nos han querido dar la oportunidad de trabajar estas tierras. Nosotros no nos vamos a ir de aquí, porque en varias ocasiones ya nos han sacado. Pues la primera vez María Martica nos sacó de aquí, nos tumbó las cosechas que teníamos. Por segunda vez nos metimos, fuimos desalojados otra vez por Agrofan y el Inti otra vez. No pudimos lograr nada, a pesar de todo eso tenemos pruebas, hay videos, hay fotografías. La tercera vez que nos metimos, nos volvieron a sacar y desde ese momento, literalmente, se han quedado 11 personas presas. A muchos de nosotros los enjuiciaron y les metieron hasta de pena de 10 años y los sacaron bajo presentaciones. Los detienen porque estaban aquí en el previo luchando por producir, por dar una producción al pueblo para que no haya más terratenientes ni latifundistas. Porque lo que estamos viviendo son puras injusticias, el cual los terratenientes tienen tierras ociosas y no las quieren dejar producir. Queremos trabajar, presidente. Yo soy una madre soltera, quiero trabajar, ayudar a mi hija, tiene discapacidad, tiene un tumor cerebral. Queremos trabajar las tierras porque quiero producir, quiero trabajar. Yo no trabajo porque la tengo allá enferma y trabajando aquí en las tierras, pues estamos juntas. No tengo necesidad de salir para ningún lado porque para donde yo voy, ella va, que es aquí en las tierras y yo voy para las tierras y voy y trabajo y siempre vamos a estar juntos. Nosotros como campesinos necesitamos y queremos producir para el pueblo, ya que estamos pasando por una guerra económica, el cual está bastante difícil. Queremos ayudar a nuestro presidente Maduro, el cual darle a él el apoyo de la producción que se hagan en este previo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!